Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a darle caña con un nuevo Tabata de tan solo 8 minutos en el que vamos a trabajar el cuerpo entero. Vamos a empezar haciendo 20 segundos de sentadillas con salto, en el caso de que no pueda realizar el salto a sentadillas normales. Después seguiremos con 20 segundos de flexiones, seguiremos con 20 segundos de jumping jacks y por último 20 segundos de escaladores. Todo ello con 10 segundos de descanso entre serie y serie y un total de 8 minutos. Así que nada, vamos a darle caña y recuerda que no necesitas nada de material. A por ello. 3, 2, 1, stop. Oh, I see you, see you, see you every time. And in my eye, I like your style. 3, 2, 1, go. You make me, make me, make me when I climb. Round 2. And I make you see you dance just one more time. So I think you dance for me, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen you get by the other things you do before. 3, 2, 1, stop. Move for me, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it, I like it. 3, 2, 1, go. Dance for me, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Round 3. You make me, get by the other things you do before. Hey, hey. Go for me, move for me, move for me, hey. You're done, I'll make you do it, I like it. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. I'm in my eye, I say you're walking by. Round 4. My hands, my teeth, you look me in my eyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!